Mi gente de titulares y más, la segunda temporada de La Reina del Sur ya estrenó y con nosotros la mera mera, Kate del Castillo. ¿Cómo se acoplaron? ¿Cómo retomaron papeles? ¿Cómo fue todo ese proceso? Al principio no quería yo hacerla porque no había otro libro, porque yo decía, ¿para qué vamos a tocar algo que ya quedó increíble, que fue un éxito? Además, yo no lo quería hacer si no estuviera Arturo Pérez Reverte metido. Y finalmente así fue y vino a hacer la estructura y Roberto Estopelo vino a adaptar esa estructura y hacer los capítulos. Y bueno, ya los actores, ahora sí que los que quedaron vivos, pues siguen por ahí y recuperar otra vez esa parte mágica que tiene La Reina, esa manera de hablarse. Espero que les haya gustado esta parte que vieron, que es nada más el principio. Voy a acabar con todo ser viviente que lleve su apellido. La trama comienza muy candente, o sea, comienza con mucha acción, con mucha dinámica. Es lo que vamos a tener en toda la serie. Van a ver eso durante toda la temporada. Cada capítulo es una película, es increíble, ¿no? Una calidad de producción como no se ha visto nunca en televisión en español, abierta. ¿Cómo es la química entre todos ustedes en un día de trabajo normal? Pues mira, ahí hay un poquito de todo. Lo que sí te puedo decir es que sí se hizo una amistad muy grande, que se hizo desde la primera temporada. Pero, pues bueno, ahí el más increíble para trabajar es Humberto Zurita, o sea, no hay de otra. Es un personaje increíble, hace un personaje increíble y es increíble trabajar con él porque es un actor muy generoso, es un gran actor del cual le aprendes mucho y además es muy chistoso. Palabras para toda esa gente que nos están viendo para que se enchufen con la Reina del Sur. Esto va así, a mil por hora, el tiempo se va muy rápido y Teresa Mendoza llega reloading. La Reina del Sur ya está de regreso. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. Gracias. Gracias. Gracias.